Maestra, salí mal. Ojalá me pueda ayudar. Sí te pude ayudar. Yo soy de las que dicen no a la corrupción. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación. Consejo de la Comunicación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hace una vez más, bienvenido a nuestro programa Alianza de Maestros, Alianza por la Paz. Bueno, mi nombre es Mauro Zayago García, Director de Capacitación de Alianza de Maestros. En sustitución del titular de este programa, que es el licenciado Carlos Aguirre Marín, Director General de Alianza de Maestros. Y bien, pues vamos a dar inicio con este programa, siempre agradeciendo de antemano todas las facilidades que nos brinda el licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, quien es el titular de la Dirección General de las Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México. Así como también a todo el equipo que hace posible que esta transmisión llegue hasta sus hogares. Y bien, pues vamos a, el día de hoy vamos a tener un tema que se nos hace muy, pero muy importante volver a recordar. En días pasados, en programas pasados, hemos hablado de una campaña que en Alianza de Maestros hicimos a bien iniciar, que tiene que ver con Ubícate. Así le hemos titulado, Ubícate, te queremos en casa, te queremos con nosotros. ¿Por qué hago referencia a esta campaña? Bueno, por lo que hemos vivido en estas últimas semanas en nuestro país, no solamente aquí en la Ciudad de México, sino también en algunos otros estados de la República. Y hemos vivido, pues ahí, el tema de las desapariciones de algunas personas. En la Ciudad de México, apenas hace un poco más de una semana, vivíamos, pues una noticia tremenda. Por eso es que la campaña Ubícate nuevamente la volvemos a retomar en este programa. Vivimos ahí momentos complicados con una niña, con una pequeñita de tan solo siete años, que en una de las alcaldías de la Ciudad de México había sido sustraída de su colegio. ¿Cuál fue el problema? Nada más que su madre no había llegado a la hora de salida por ella. Y la pequeña, pues no dudó en irse con otra persona que, por lo que nosotros vemos en los medios de comunicación, la conocía, porque vemos que va caminando, va de la mano, va hasta brincando, va dialogando con ella, sin más, sin oponer resistencia. Y bueno, pues es una noticia lamentable. Por eso digo, hacemos referencia nuevamente a nuestra campaña de Ubícate, para invitar nuevamente a los jóvenes de la Dirección General de las Escuelas Secundarias Técnicas, a todos los que pertenecen a las escuelas secundarias, y no solamente a ellas, sino a todos nuestros jóvenes que están en algún centro educativo, y también a los que están en casa, que se cuiden, que nos cuidemos unos a otros. Vimos cómo el desenlace de esta pequeñita, de tan solo siete años, pues fue fatal, fue, en este caso, horrible. En los medios de comunicación, manejaron en primera instancia el tema de, pues que la habían, y que la habían encontrado, pues, que la habían sacado los órganos, habían sustraído los órganos, ¿verdad? Y todos pensamos en una banda, una banda súper organizada, una banda internacional, que se dedica a este tipo de prácticas, y hablamos de alguien así, ¿verdad? ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Pues nuestra sorpresa fue que no fue así, que fue una familia, una familia conformada por papá, por mamá, una familia en la cual también había unos pequeños, y vimos cómo, en este caso, el tema de los valores sigue siendo pieza fundamental, un pilar fundamental en nuestras familias. Vimos cómo esta mujer, pues, sin más, le entregó a la pequeña, ¿verdad? A quien ella pensaba que era su esposo, a quien ella pensaba que era quien la amaba. Y bueno, todos sabemos el desenlace, un desenlace fatal, un desenlace que no quisiéramos volver a vivir los mexicanos, un desenlace que no quisiéramos vivir más en esta ciudad, en nuestra ciudad de México, y en ninguna otra ciudad de toda nuestra República Mexicana. Pero, ¿por qué hago referencia yo al tema de Fátima? Hago referencia porque en nuestra campaña Ubícate, te queremos en casa, te queremos con nosotros, hemos dialogado sobre el tema de crear una comunicación constante y efectiva entre los miembros del hogar, entre los jóvenes, entre los adultos, una comunicación efectiva entre los padres de familia y entre los hijos. Y esto nada más con el solo objetivo de saber dónde están, dónde se encuentran, con quiénes están. Si esta pequeña, en otra de nuestras propuestas en esta campaña, es crear un código, ¿verdad? Un código en la familia. Si esta pequeñita Fátima hubiese tenido un código en la familia, si su familia hubiera creado un código en el cual ella no se iría con nadie. Porque al momento de que otra persona quisiera llevársela, me hubiera preguntado cuál es la contraseña, cuál es el código. Y lógicamente la persona no lo iba a decir. Entonces la pequeña hubiese corrido, hubiese gritado, hubiese hecho cualquier otra actividad que hubiera llamado la atención. Entonces vemos cómo es importante, ¿verdad? Retomar el tema de la campaña Ubícate. Jóvenes, hay que crear, hay que crear entre los miembros de una familia, entre los miembros de nuestra familia, crear códigos. Y no solamente para el caso de que no puedan ir por nosotros a la escuela, sino también por el dado caso. Nosotros vivimos en la Ciudad de México y como todos sabemos, en la Ciudad de México somos propensos a vivir una catástrofe, a vivir un temblor, a vivir un sismo, a vivir cosas así. Entonces, este código también hace referencia a este tipo de situaciones. Un código de la familia para saber en caso de un acontecimiento tal, a dónde nos vamos a ver, dónde nos vamos a concentrar. Recordemos que ante esas situaciones se pierde la comunicación, no hay, no podemos hacer uso de nuestros teléfonos, se caen las líneas, se saturan. Entonces, es tan importante que los padres, que los hijos, que todos los que formamos parte de la familia, tengamos un código, para que a través de ese código sepamos en dónde nos vamos a reunir en caso de algo o de alguna situación parecida. Y bueno, por eso retomamos el tema de la campaña Ubícate, para volver a recordar. Y esta semana tuvimos la oportunidad de platicar con varios grupos, ¿verdad? Varios grupos de un plantel educativo en Querétaro, y hacíamos referencia a nuestra campaña. Y muchos de ellos, de un salón de 70 jóvenes, donde juntábamos a dos grupos, de 70, 80, solamente cinco, cinco de ellos habían avisado a sus padres que ya estaban en el colegio. Eso es lamentable, porque les hacíamos por ahí algunas preguntas. Imagínate nada más que tú al salir de casa, desde las seis, seis y media de la mañana que sales, hasta las cuatro, cinco de la tarde que regresas, es cuando vuelven a saber de ti y tus padres, o bien hasta que ellos también regresan de trabajar. ¿Cuántas horas han pasado sin que sepa uno de sus hijos? ¿Sin que sepa uno de algún integrante de la familia? ¿Eso te hace susceptible a que si alguien te pudo haber sustraído? En esas horas que han transcurrido, no sabemos hasta dónde anduvieras. Por eso es importante tener una comunicación constante y efectiva entre los miembros de la casa. Y la invitación a estos jóvenes que tomaron estos talleres esta semana completa fue, chicos, avisemos a nuestros papás, avisemos a nuestros abuelitos, avisemos con quien vivamos que ya estamos en el colegio, avisemos que ya estamos saliendo del colegio, que ya estamos abordando el camioncito, que ya estamos abordando el taxi, o avisemos que ya vamos a abordar el metro. O bien, si vas a hacer alguna tarea, algún trabajo con algún compañero, avisa también. Los padres a veces, por estar en otras actividades, en el trabajo, en sus actividades propias del día, pues se olvidan un poco, ¿verdad?, de estar monitoreando, de estar sabiendo dónde están sus hijos. Entonces hagamos esto, hagamos esto parte de nuestra vida. Vamos a crear un código para que entre familias sepamos, en caso de que alguien no pueda ir por el niño a la escuela, qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a crear un código también en familia para que, en caso de alguna catástrofe, en caso de algún sismo, de alguna cosa así, sepamos a dónde nos vamos a concentrar, dónde nos vamos a ver. Es tan importante tener estos datos. Y bueno, también viene al tema, el tema de lo que hemos estado viviendo en estos días. Ya hablamos de Fátima, una pequeñita que desafortunadamente perdió la vida. Pero también hay otros jóvenes. El día lunes amanecemos con la noticia de que tres jóvenes estudiantes, tres jóvenes universitarios, tres jóvenes de Puebla, bueno, dos de Colombia, tres jóvenes estudiantes, pierden la vida. ¿Pierden la vida por qué? Por lo mismo. Porque nuevamente alguien, en verdad, empieza ahí un altercado, empieza un cambio de palabras, empieza, pues, un disgusto, empezamos a cruzar palabras, altisonantes, empezamos a molestarnos por alguna situación. Y estas personas, sin más, sin tentarse el corazón, las asesinan. Asesinan a tres jóvenes, tres jóvenes con futuro, tres jóvenes estudiantes, que lo único que querían era terminar sus estudios para ser unos buenos profesionistas. Vemos cómo cada día este tipo de circunstancias, este tipo de actividades se hacen como muy ya propias de nuestro país. Hagámoslas a un lado. Digamos no a la violencia. El programa de Alianza por la Paz siempre hemos fomentado el tema de vivir en paz. Vivamos la paz en nuestros hogares, vivamos la paz en nuestra familia, vivamos la paz en nuestra sociedad. Entonces, nosotros por eso, a través de Alianza de Maestros, recordando estas muertes, recordando otras más que han sucedido, vemos que sí hay feminicidios, vemos que sí hay muerte de señoritas, muerte de jóvenes, muerte de chicas, pero también hay muerte de jóvenes, de jóvenes varones. También hay muerte de hombres. Uno de los estudios nos arroja que 10 mujeres son asesinadas al día por el tema del feminicidio, pero también hay, en esas muertes, hay tres hombres que pierden la vida al día por algunas circunstancias. Entonces, vemos cómo esto no es más allá de la muerte de una persona. Entonces, vamos a cuidarnos, vamos a protegernos. yo les decía a los jóvenes de este plantel de esta semana, chicos, si ustedes ven que una de sus compañeras se van hasta el crucero, se van hasta la parada del camión, que está a 10, 15 minutos de aquí, y ya es noche, ya son las 8, 9 de la noche, y se van solas, acompáñala, quédate con ella hasta que aborde el camión, aborde el camión con ella si vas para el mismo rumbo. Acompáñense, o sea, esa es la invitación. Entonces, en Alianza de Maestros volvemos a retomar la campaña Ubícate, vamos a cuidarnos, vamos a cuidar a nuestro entorno, vamos a cuidar a los que nos rodean, vamos a cuidar a nuestros amigos, hombre, mujer, vamos a cuidarnos, vamos a cuidarnos, porque sí, es un tema súper importante y un tema muy delicado, el tema de los feminicidios, claro que sí. Y en Alianza de Maestros estamos a favor, a favor de la vida de los jóvenes, a favor de la vida de los adultos, a favor de la vida de los niños, a favor de la vida de los adolescentes. Estamos a favor de estas vidas que son tan importantes en nuestra sociedad. Y a través de la Alianza de Maestros y a través de estas cámaras que nos brindan y que nos dan la oportunidad de poder dar este mensaje, nos invitamos a que llevamos nuevamente el tema de la campaña Ubícate, a que nuevamente retomemos esos consejos que a través de la Alianza de Maestros nos dan. Vamos a crear una comunicación efectiva, una comunicación constante con nuestros padres, con las personas que queremos. Vamos a crear un código, un código para saber en caso de que alguien lo vaya por mí y que en vaya tenga ese código, tenga esa contraseña. Vamos a crear un código para saber a dónde acudir en caso de que suceda algo como un sismo. Vamos a crear esa comunicación verdadera de decir a dónde vas, con quién vas a estar. Y no como les decía yo a los chicos en esta semana. si vamos a hacer una tarea con Juanito, que sea verdaderamente una tarea con Juanito y no que nos veamos al centro comercial, que nos veamos al cine. Y si es así, díselo a sus padres, díselo a tus padres también. Dile a tus padres que te vas a ir al cine, no va a pasar nada. Los jóvenes tienen también que divertirse y eso también nosotros, los adultos, así lo entendemos. Entonces, Alianza de Maestros ofrece estas alternativas, Alianza de Maestros ofrece todo esto. Vamos a crear estas cosas, vamos a crear todos estos códigos, esta comunicación efectiva para cuidarnos, para cuidar a nuestros jóvenes. La tasa de mortalidad en este tema de desapariciones en jóvenes de menores de 16 años es alarmante. Es alarmante porque no puede ser posible que nuestros chicos estén, pues ahora sí que en peligro. Tan solo por el hecho de estudiar, por el hecho de salir a la calle, por el hecho de salir a divertirse un rato, por el hecho de salir a hacer deporte, tan solo por el hecho de salir y estar en la calle. No podemos seguir así, entonces la invitación jóvenes es hagamos esto, hagamos caso a todo esto y vivamos nuevamente nuestros valores. Vivamos valores en familia, vivamos los valores en la sociedad, vivamos los valores en nuestra comunidad estudiantil. Alianza de Maestros a través del programa de Alianza por la Paz los invita a que hagamos todas estas cosas. y bien para ya ir cerrando este programa solamente es que vamos a estar siempre a favor de la vida, siempre a favor de la vida de los hombres, de las mujeres de este país, de los jóvenes, de los adultos, de los niños. Vamos a estar a favor siempre de que ni una más pero también ni una menos. Bien, pues vamos a agradecer en esta tarde las facilidades que nos brindan aquí en la cabina nuestros amigos de Degest Media para la realización de este programa agradecemos a su director general al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés por las facilidades y por su apoyo incondicional para que nosotros podamos dar este mensaje en este caso a los jóvenes pero también a toda la sociedad. muchas gracias y que tengan una excelente tarde.